¿Cuándo estarás a mi lado, mi herrera? Destrozó mi gran ilusión, se cortó tan mala y tan cruel como era. Y a pesar de su gran error, no le guardo rencor, pero olvidarla quisiera. Mucho, mucho mi amor le confió, y hoy maldigo su risa hechicera. Pero sigo adorando su amor con la gran pasión. Que brotar de mi pecho hiciera, trato de ahogar, esta desilusión. Muera, muera mis penas, quiero ahogarlas con otro amor. Matar el recuerdo que me atormenta, la ingrata mujer que no quiso mi amor. Muera, muera mis penas, quien se acabe en mi dolor. Trato de ahogar, esta desilusión. Muera, muera mis penas, quiero ahogarlas con otro amor. Matar el recuerdo que me atormenta, la ingrata mujer que no quiso mi amor. Muera, muera mis penas, quien se acabe en mi dolor.